Nosotros, uno de los temas fundamentales, y Comerciéndolo lo recordará, que planteamos cuando empezamos a hablar de los presupuestos, era el tema del gasto social, de garantizar que se mantuviera y en la medida de lo posible que se incrementara, porque estábamos en la situación que estamos. Y evidentemente FENE no es ajeno a la situación del resto del Estado, sino que la comparte, desgraciadamente, bastante más de lo que seguro que a todos los que estamos aquí nos gustaría. A partir de ahí, y de que entendemos que ahí es donde fundamentalmente se deben hacer esfuerzos presupuestarios, en no dejar desamparados a los que están en situación de mayor precariedad, yo también quiero que, digamos, que es un tema suficientemente serio como para no debatirlo en dos minutos. A mí no me gustaría entrar en esto en dos minutos, porque en cuanto a los modelos de gestión, yo no quiero entrar en que si estamos pagando a 13 y otros lo hacen a 6, y otros lo harán a 2, y otros lo harán por el bocadillo. A mí no me parece serio ese debate. A mí me parece serio el debate de qué modelo queremos de servicios sociales. Primero, ¿a dónde tienen que llegar la prestación de los servicios de la ley de dependencia? ¿A dónde tienen que llegar la cobertura de nuestros servicios sociales? ¿Qué coste tiene eso? ¿Cuál es la organización que le tenemos que dar a eso para que dé rendimiento óptimo? Es decir, y con una calidad adecuada. Porque si el de 6 va a hacer el trabajo a medias, pues prefiero pagar 13 que lo harán entero. Pero no quiero entrar en el debate de 6 y 13, que se me entienda bien. Porque yo creo que no es para tratar en dos minutos, en absoluto. Yo creo que es un tema lo suficientemente serio, y que además afecta precisamente a los colectivos más sensibles de nuestra sociedad, como para que cuando se trate, se trate en profundidad. Y en todo caso, desde el Partido Socialista, lo que sí queremos decir en este tema de la ley de dependencia, es que primero, que se apoyan los presupuestos porque pedíamos que se garantizara el mantenimiento y la medida posible del incremento en el gasto social y en la cobertura de los sectores más desfavorecidos en nuestra sociedad, dependientes y nuevos colectivos necesitados, producto de la situación económica en la que estamos. Y a partir de ahí, los modelos de gestión, con tranquilidad, con sosiego, porque estamos jugando con lo más sensible de nuestra sociedad. Bueno, sí, señor Colón. No sé si quería matizar alguna de las cosas que han dicho. No, hay... Vamos a ver. O que se me diga a mí en que hay contradiciós, yo estaba explicando medidas concretas por las que o Concello puede ajustar económicamente y que no se fai referencia a ninguna de ellas. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo, porque yo entendo que, como ningún Partido Popular, ningún Partido Socialista, pero en este caso, o alcalde de Fene do Partido Popular no entén por qué compartir, lógicamente, o que pensa o Bloque Nacional de Galego. Sería... Pero que no se fai referencia a ninguna de ellas. E cando... E eu repito, cuestións que son competencia directa do Concello, xa sin entrar no tema da xestión con todas as administracións, cuestións que son competencia, se pode falar de que se fai con as baixas. Se pode falar deso. Ou non. Pero no se fai referencia... Pero en memoria da alcaldía se fai referencia a direccións prohibidas. Pero non a que se vai facer con as baixas. É decir, ao dinheiro. A como vamos a controlar o gasto corrente. Se vamos a sacar, antes de final de ano, un prego ou tres. E non é certo. E iso é faltar xa non a verdade, xa non o conhecemento da realidade do Concello. O Concello de Fene tiña moitos concursos aprobados e xacados ao longo da súa historia de distintos servizos. Que, a veces, por distintos motivos, foron quedando obsoletos. E non recoñecemos incluso algún responsabilidade de negar. Pero iso non ten nada que ver con que este xeño é unha medida de aforro. Pois se vostede saca a concurso a operadora de telefonía móvil, este ano este é o máis ventaxoso. Pero dentro de tres anos ten outro que é máis ventaxoso. E non quero dicir que fai tres anos e fixera mal. Quero dicir que agora é que volver a sacar. Iso, os seguros. É decir, multiplique seguros de vehículos, seguros de vida, responsabilidade civil. Todo iso que podemos ir facendo. E iso non se gasta ni media linea de tinta. E vostede mira, que non dá tempo que non se pode. Moitísimas cosas. E vostede sabe, a Diputación Provincial, por exemplo, na súa página web, ten modelos tipo de pregos. Para casi todos. Pero é decir, que tampouco se escuden que os funcionarios non traballan ou que non están traballando, que están de vacacións. Pero que dixo eso? Dixo que estaban de vacacións. Exactamente. É certo. Pero é perfectamente viable facer unha planificación. E vostede, é dicir, ademais vamos a sacar a concurso estes servicios, estes servicios, que somos de maior volumen e donde máis podemos ajustar. O incluso dar mellores prestacións polos mismos cartos. Que é posible, pasado o tempo. Porque as empresas privadas, entre outras cousas, fan ofertas. E eu creo que nós, como Administración, o que temos que facer é aproveitarnos de iso. Si calquer persona a nivel individual cambia de operador de telefonía móvil cada oito meses, prácticamente. Incluso a veces antes. Bueno, pois no volumen do Consello, que falamos de 60 e 80 mil euros, estamos falando de aforro. E evidentemente, con unha medida só, non vamos a forrar 500 mil euros. Pero coa suma, como ben dixo vostedes antes, os 5 mil euros o Estado non é moito, un pouco xunto, pero mes a mes, faise. Pois iso é o que nos pretendimos explicar no controle do gasto corrente, porque o gasto corrente non é máis que a suma de todas esas pequenas cousas, e algúnas máis grandes, que ten o Consello encima. Pero de todas formas. Agora temos por diante unha cuestión, eu creo que ademais, para futuro, inmediato, moito máis importante. Para que máis, non se despedimos información, que son as ordenanzas fiscais. Ese capítulo 1, ese capítulo 2, e ese capítulo 3, eses 5 mil e 600 mil que recaudamos dos veciños, das persoas, das empresas, de todo o que constituye o noso Consello. Nos temos as nosas ideas e temos as nosas propostas. Claro, normalmente, en política fiscal, non coincidimos co Partido Popular, pero nos nos ofrecemos a ter ese acordo, porque se melloramos a fiscalidade, que está a un nivel en determinados padróns moi aceptables, tanto de cobro como de nivel, se melloramos aí, pues, teña vostedes por claro que vai mellorar vostedes na súa xestión ao futuro, vai ter máis dinheiro e non se aí vamos a ser coherentes e rigurosos con o que decimos. Facilítenos vostedes a promoción que xes pedimos e, de cara a no que ven, con eses novos números de ingresos, que son cos que podemos contar con seguridade, que son os propios que xeneramos noso Consello, podemos falar do orzamento do que ven, que realmente é o que nos ten que dar un debate con recorrido, porque este, a fin de contas, dentro de un mes e medio está están cortando o grifo dentro de intervención municipal. Vamos, antes de dar paso al alcalde, a dar paso a un vecino que nos está llamando. Hola, buenas noches. Buenas noches. Díganos. Ante todo, felicitarle por su programa. Muchas gracias. Y también felicitar ahí al señor alcalde. Sí. Es decir, porque lo que no han hecho con anterioridad lo está haciendo él y por eso le quiero dar las gracias. A ver, cumple lo que dice. En cuanto ahí al señor Noceda, yo no sé el porqué, pero cuando entraron los socialistas se le escapó. Se perdió y no se sabe nada de él y vuelve ahora. No sé en qué condiciones viene, qué nos va a contar o qué nos va a decir. Yo, señor Noceda, la credibilidad, como usted bien puede entender, el partido socialista en CNE no la tiene. pero bueno, ahora vamos al del bloque. No me acuerdo ahora de su nombre, el señor del bloque, pero con todo respeto del mundo tengo que decirle que manda narices. 30 años ahí, vamos, no hicieron nada y ahora resulta que son los más trabajadores, los que mejor administran y los que mejor hacen. Pues nada, continúen ustedes así que vamos bien. yo quería ante todo, ante todo, pues decirle al señor alcalde que el camino de Santiago que va desde el ayuntamiento hasta la Rube, mire, en un principio el señor Pico hace 10 años funcionario del bloque, es decir, que era el señor que llevaba el tema de lo que es los arreglos y eso no me acuerdo ahora como se llama, pues me dijo que efectivamente que lo iba a arreglar, le estoy hablando de hace 10 años o más, bien, pues entonces pues dije yo, bueno, pues a los 4 años vamos a dárselo a ver si me lo arregla, no lo arreglar, he vuelto y había una chica del bloque que no me acuerdo una chica muy educada y muy respetuosa que vino a ver el camino, efectivamente pues también lo iba a arreglar y quedó sin arreglar pero después vamos volvieron otra vez y la chica se fue ya, se separó del Partido Socialista y tal y como había tantos baches y todo eso antes el señor Pico subía para Magalofes por el citado camino pero ahora ya no viene bueno, después ya no vino se fue por la carretera porque se le estropeaban los amortiguadores ahora yo me gustaría saber si el señor alcalde le va a dar solución a esto o no llevamos 16 años sin arreglar el camino 16 ya sé que me van a decir que lo arreglaron y todo eso mire usted vinieron los del camión con el alquitrán y le garantizo a usted que tuve que coger yo la carretera